12 balazos acabaron con su vida. Un joven que trabajaba como repartidor delivery fue asesinado de varios disparos cuando se desplazaba por el cruce de las avenidas 12 de octubre con Daniel Alcides Carrión en San Martín de Porres. Dos motocicletas con dos ocupantes cada una lo seguían y él, al percatarse, se baja de su moto. En las cámaras de vigilancia podemos ver a la víctima, Antonio Soria Muñoz, correr para tratar de salvar su vida. Una de las motocicletas se acerca y dispara contra el joven de 20 años. Uno de los sicarios se baja de la moto y vuelve a disparar. La víctima recibió tres disparos en la cabeza y nueve en el cuerpo que acabaron con su vida al instante. Según los vecinos, Antonio Soria era un joven trabajador que se dedicaba a ayudar a su familia. Su mamá pertenece a una iglesia, vende cachina acá en Puente Camote y bueno, el chico es tranquilo, al menos en la vestimenta, él ha sido tranquilo. Si parece que ha sido un ajuste de cuentas o de repente le han estado cobrando cupos, no lo sabemos. Pero son de familia humilde. El chico, antes él se dedicaba a vender colosinas y ahora último se dijo que se ha metido. Cuando yo lo encontré, dijo que él estaba en delivery, pero no me dijo que hiciera pollería, no me dijo nada. Pero siempre que él pasaba por metro, siempre le gustaba saludar a la gente. Era muy respetuoso el muchacho y es algo raro que se hayan aferrado tanto en matar a un muchacho tan humilde. Los vecinos se encuentran mortificados por tanta delincuencia y sicariato que se vive en el distrito, por lo que piden mayor presencia de la policía. Todos los días hay sicarios, por todos lados. Debería de pene de muerte, pues, para todos ellos. Y así se soluciona, creo. Porque ahí sí nadie se va a atrever a matar, pues. Yo he estado trabajando acá, con un trabajo mirando hacia el... Cuando me he volteado ya estaba, el finadito ya estaba botado ahí. ¿Cuántos disparos? Un montón. Mínimamente 12, 15, ¿ves? Ah, sí. Ah, pero ahí... ¿Has disparado, mi amor? Ahí va, este... La balacera ahí ha sido fuerte. Las cámaras ya están en manos de la policía para poder identificar a los asesinos de este joven. Por su parte, la familia espera que atrapen a estos sujetos cuanto antes y piden cadena perpetua.